Mis estimados amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Daniel Chavarría, todo un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y esta que tengo aquí es la Mazda CX-30 2022 de Humberto, si quieres conocer por qué la compró, qué es lo bueno y qué es lo malo de este vehículo, acompáñanos Si quieres conocer con más detalle este vehículo, qué es lo que te da por afuera, por adentro y el análisis que te comparto con todos los vehículos, ya puedes encontrar el contenido aquí en el canal, te dejo el link en el primer comentario y ahorita lo interesante va a ser conocer el punto de vista de Humberto, el por qué se compró esta camioneta y qué es lo que te podría aportar a ti como consumidor si es que estás pensando en comprar este vehículo Pues Humberto nuevamente te agradezco muchísimo como te dije detrás de cámaras la disponibilidad de haber traído tu vehículo a este espacio para que le podamos contar a la gente un punto de vista extra sobre esta CX-30 2022 Entonces te parecería si dividimos esta plática en dos partes, una que nos puedas contar el por qué compraste esta camioneta y otra que entre los dos podamos hacer la crítica que siempre menciono de qué está ofreciendo en seguridad y cómo la has sentido tú la mecánica, el equipamiento, la habitabilidad, la calidad y una conclusión general en qué valor pensamos que está ofreciendo este vehículo y si podrá resultar de alguna forma racional o no recomendada la compra, ¿te parece? Ok, sí ¿Qué tal si nos arrancamos con que nos cuentes por qué compraste esta camioneta? ¿Qué opciones estabas buscando comprar antes de adquirirla? y al final por qué te decidiste por estas CX-30? Ok, mi primera opción de entrada era un Mazda 3, un hatchback porque desde que salió me gustó muchísimo el diseño, tuve la oportunidad de manejarlo y me gustó mucho la potencia, el confort, el equipamiento que tenía, la seguridad, los colores de Mazda se me hacen de los más bonitos de todas las marcas Entonces yo venía de un Mazda 2, entonces ya para saltar al segmento dije, bueno, estoy muy contento con la marca, me gusta lo que ofrece, me gusta mucho su manejo, entonces yo creo que el Mazda 3 es una muy buena opción Entonces ya cuando fui a la agencia para ver la disponibilidad de los vehículos, en un principio se me dijo, sí, tarda como aproximadamente 3 semanas en llegar, esto fue en febrero Pero ya con el paso de las semanas, no veía avance el vendedor, me decía, no, es que el siguiente mes o espérame, la siguiente semana, en la siguiente asignación No, que solo me asesinaron Mazda 3 Sedan, y la verdad es que el Mazda 3 Sedan no me gusta tanto, a pesar de que es básicamente lo mismo, la verdad es que La carrocería La carrocería no me llama tanto la atención, entonces mi otra opción Buenos días La última ya era una Mazda CX-30, porque también me gustaba mucho, me gusta mucho la carrocería, me gusta el diseño y básicamente por dentro es exactamente lo mismo La única diferencia con un Mazda 3 Hatchback es el color del cielo, este es negro y este es blanco Entonces ya cuando vi que definitivamente no iba a llegar el Mazda 3 por temas de desabasto, la verdad es que la vendedora de Mazda me dijo, sabes que tengo esta CX-30 Está disponible, si quieres venla a ver, y está libre por si la quieres, entonces la fui a ver, me convenció y dije, bueno está bien Me gusta la camioneta, si era una de mis opciones, no fue una compra por decir, bueno pues ya dame eso La verdad es que si era una de mis opciones, pero si salía un poco del presupuesto que yo tenía considerado Ya evaluándola, viendo el espacio, viendo el equipamiento que tenía Y una de las factores que tal vez no es tan importante para la gente, pero para mí sí, es la altura con los topes Ya cuando me la entregaron, yo súper emocionado Porque no es lo mismo manejarla como de prueba, que ya siendo tuya de bueno, ya puedo pisarle como yo quiera Ya puedo ser dinámico entre tráfico en carretera Entonces la verdad en cuestión de potencia y manejo estoy muy, muy a gusto, muy conforme Y en consumos de combustible también, entonces siento que para mi modo de manejo, que no es tan pesado Me da un muy buen consumo de combustible Ok, entonces te lato, si ahora vamos haciendo como esta crítica de la camioneta ¿Qué es lo que tiene y cómo le evaluaríamos a lo que está ofreciendo en el mercado? Sí, arrancando con la seguridad, antes de ir a los datos técnicos ¿A ti qué te ha transmitido la camioneta en esa solidez de marcha? Hasta el mismo cerrar de las puertas, la lámina ¿O tú qué podrías compartir con respecto a este punto sin meternos antes o antes de irnos a los datos técnicos? Ok, pues la solidez del vehículo yo la siento muy bien Desde el cerrado de puertas que con otros vehículos se siente frágil al momento de cerrar la puerta O sea, como si hiciera eco Como si hiciera eco Como si la puerta estuviera vacía Entonces con esta la verdad al momento de abrir y de cerrar la puerta Se siente el peso y el sonido de cómo cierra la puerta Entonces ahí me da el pensamiento de que es un coche bien armado De que no tiene cosas flojas por dentro O de que no va a tener sonidos con el paso del tiempo De que empieza a crujir con la marcha Entonces por el tema del manejo En marcha yo siento un vehículo muy estable Muy estable Una seguridad pues bastante completa En el momento de marcha En caso de que haya algún siniestro Yo siento que es un vehículo que va a soportar el impacto Obviamente depende mucho de la velocidad Pero en general un siniestro común Siento que va a tener una respuesta favorable a la camioneta A favor de los pasajeros Sí, pues con más encontramos una de las mejores estructuras que hay en el mercado Ese punto lo ha trabajado muy bien la marca Siete bolsas de aire Asistentes electrónicos completos Frenos antibloqueo Control de estabilidad Tracción, etcétera Pero solamente lo que le hace ¿Qué opinas tú de este punto de la carga tecnológica? Que todavía no está dando más en México Y cada vez lo vemos en más marcas Elementos como el frenado autónomo de emergencia Control cruzado adaptativo Queda Taos ¿Qué opinas tú de este punto? ¿Y qué le dirías tú a Mazda De esta falta de elementos en México? Por el precio que maneja Mazda Que es de los coches más caros Yo creo que sí le haría falta Meter estos Adicionales de seguridad Como el frenado autónomo de emergencia Por el tema del precio Porque hay vehículos que por un precio similar Ya lo ofrecen Y hay veces que en vehículos de entrada Que ya lo traen incluido Entonces por el tema de seguridad Yo creo que desde mi punto de vista Sí el frenado autónomo de emergencia Sí es un factor importante Y también el de El control cruzado adaptativo El control cruzado adaptativo Sí y lo curioso es que los dos vehículos Más económicos que están en el segmento Son los únicos que lo dan Que es Corolla Cross Y la Taos de entrada Sí exactamente Y ahora pasando al tema mecánico Primero ahora sí Datos técnicos Es un 2.5 de aspiración natural Bueno tenemos dos configuraciones En las dos de entrada Tenemos el 2.5 aspirado 186 caballos 186 libras Pie torque La caja automática De 6 velocidades Y tracción delantera Y hasta la tope Es otra mecánica 2.5 también pero turbo 230 caballos 310 libras Pie torque Y tracción del wheel drive Una bomba para su rango de precios Y en este punto del manejo Cómo has experimentado tú La entrega de potencia del motor Si ya has tenido la oportunidad De sacar tu camioneta carretera Cómo has sentido los rebases Qué te transmite la dirección La precisión Cuando estás pidiéndole Que vayas a algún lado Esa precisión en el volante Qué has percibido tú Del trabajo de la transmisión Y también cómo has sentido El confort O la firmeza de la suspensión Ok En cuanto a potencia La verdad es que Responde muy rápido Desde que estás en alto total Para incorporarte Alguna vía rápida La camioneta responde Muy bien De maravilla Entonces Para rebases También es muy buena Este cambio de carril La verdad es que La dirección se siente Bastante bien Se siente firme Pero se siente Que responde al movimiento Que tú estás haciendo Con el volante Precisa Es uno de los mejores motores Que encontramos en el segmento En forma práctica Podría decir que El torque que ofrece Y hasta la misma sensación De potencia No está muy lejos De lo que podemos encontrar Con otros rivales Como Taos Y como Seatateca Pero son motores 1.4 turbo Que tienes que llevarlos Arriba de 2500 Revoluciones por minuto Para que puedas sentir Esa respuesta Y en un inicio Son motores que se sienten Dormidos Con turbo lag Y esa es la virtud Que tiene un motor 2.5 de aspiración natural Pero también El ser un motor Más grande Va directamente Proporcional A mayores consumos De combustible Y en este punto ¿A ti cómo te ha ido Con los consumos De combustible? Pues como yo soy Una persona Que normalmente Maneja de noche Yo manejo Casi sin tráfico Entonces la verdad Mi velocidad constante Es entre 90 a 100 Para este tiempo Que llevo con la camioneta La verdad es que Me ha llegado a dar Entre 11 y 12 kilómetros Por litro Entonces para el segmento Siento que es un Consumo bastante Aceptable Porque como te comentaba Antes Yo vengo de un Mazda 2 Un Mazda 2 En teoría Reales te da Entre 12 12.5 kilómetros Por litro A mí me llegaba A dar hasta 15 En ciudad Entonces la verdad Esta camioneta Siento que Para mi Modo de manejo Me da un consumo De combustible Bastante bueno Digo Obviamente Ya atorado En el tráfico Si es Entre 8 o 9 kilómetros Por litro Si se siente la diferencia Pero la verdad Es que Para mi modo de manejo Estoy bastante Conforme con el consumo De combustible Si definitivamente Lo que ofrece El manejo Mazda Más allá de la potencia Que da el motor Es ese feeling La calibración final Que le pone la marca Lo que menciona Humberto De eso que te transmite El volante La precisión En que el vehículo Va a donde lo estás Mandando En conjunto Con la buena entrega De potencia En conjunto Con una suspensión Que se siente Estable Que te transmite Esa seguridad En la calidad De rodamiento Es algo Que es muy divertido Y eso si puedo decirlo El manejo De CX30 En su segmento Me parece El más divertido Y si eres un entusiasta De los autos Es algo que Te nubla Un poco La 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 Como decirlo La parte analítica En que son vehículos Muy pasionales Y ahorita vamos A ese punto De lo pasional Que puede ser la marca Continuando con el Equipamiento funcional Como has convivido Con la tecnología De iluminación Estos proyectores LED Como los has sentido En la noche Como te ha ido Con el infoentretenimiento Air acondicionado automático Que tiene de serie Puertos de carga Que podrías decir De como has convivido Con este vehículo Mira la verdad Es que Como vengo De un Mazda 2 Si se siente Totalmente La diferencia De un De un brinco De un Este Subcompacto A una Camioneta Entonces En cuanto a equipamiento La verdad es que El aire acondicionado Bisona El quemacocos El sistema De infoentretenimiento Estoy bastante conforme Es Yo ya estoy acostumbrado Al sistema de Mazda Entonces para mi Ya es muy sencillo Este Identificarme con el Para hacer cualquier Tipo de maniobra Una opinión personal Siento que De entrada Ya debería de venir En piel Tal vez Pero en cuestión De este De quemacocos De la iluminación La verdad es que Es muy buena Con un Mazda 2 Ya también tenía Full LED Este Inicial Entonces Es muy similar Pero si siento que CX-30 y Mazda 3 Tienen como un mayor alcance Y tienen sus luces Un poco más claritas Y para manejar de noche De verdad es Muy buena Es un alcance Que No había tenido Con Con otro vehículo Entonces Me da esa seguridad De poder manejar de noche Sin el Temor de que No pueda haber un tope O no pueda haber un bache Entonces La tecnología de iluminación Con luces direccionales Es Muy buena La verdad es que Se siente un auto Bastante tecnológico Completo Para el segmento Al que pertenece Entonces Tal vez Lo único que te decía Es que Viniera en piel Pero eso ya es más Opinión personal ¿Y puertos de carga rápida? Pues la verdad es que Solo tiene dos Ajá Aquí que son tipo C Ajá Entonces Es con la conectividad De Android Auto Ajá Pero ya mencionando esto Tal vez por el rango de precios Siento que ya debería de venir Con el CarPlay Ya inalámbrico Sí que es una actualización Que le falta A la marca Ofrecer Y bueno ahorita Las cositas que le podrían hacer falta En equipamiento Me gustaría unirlas Con el tema de la habitabilidad Porque aquí vamos a poder Notar mucho El para qué público Va enfocado Este tipo de vehículos Y en el tema de la habitabilidad ¿Cómo te ha ido? Pues como te decía Como yo viajo realmente solo La verdad es que el espacio Para mí está excelente Si acaso cuando viene mi familia conmigo Este Cabemos todos perfectamente Si viene mi mamá O si viene mi papá Entonces es un tema En el cual yo no tengo queja Si esta camioneta va enfocada Para familia La verdad es que En la parte de atrás Si les va a hacer falta de espacio Igual en el tema de la cajuela Aunque es un poco más amplia Aunque es un poco más amplia del coche Que yo tenía Parejas El confort Realmente está enfocado Realmente está enfocado en esta primera fila de asientos De una calidad Eso sí Se me hacen como muy delicados Siento que si algún día Con la uña La tengo mal cortada Algo así Le rayo aquí Sobre todo los que son más suaves Más suaves O porque la parte superior del tablero Es blanda Pero se siente Robusta Hasta cierto punto Pero hay otros que tienen un tacto muy suave Agradable Pero que a cierto punto Transmiten esa delicadeza Esa delicadeza Que siento que se pueden No hacer viejos con el tiempo Sino muy delicados En el caso No sé Si alguien tiene mascotas Y de repente tu perro te araña aquí No lo sé O traes una pluma sin querer Sin querer Se puede rayar El tema del piano black La verdad es que Es de los puntos negativos Que yo le puedo encontrar a este coche Estéticamente hablando Porque realmente Se ve bien Pero se maltrata Solo con verlo O sea realmente Si pones tus llaves aquí E incluso Con el simple manejo Con el cambio de velocidad Si traes reloj O traes una esclava Es como Con el mismo tacto La fricción Se va a ir rayando Con el tiempo Si ya te diste cuenta Yo ni siquiera le he quitado Los protectores Por Más que nada Por temor a que se maltrate De esa manera Después encontraré la manera De ponerle algún protector Pero realmente Si es el único Punto negativo Que yo le puedo encontrar Internamente Entonces para concluir Esta crítica Que satisfacción Del 0 al 10 Te has llevado Hasta este momento Con este producto De forma muy general Que dirías puntualmente Esto es lo que me gusta Y también de forma muy puntual Estas son las cosas Que creo que La marca Puede mejorar Con este vehículo Ok Lo que me gusta Definitivamente Es el manejo Este El interior tecnológico Que maneja Lo siento bastante completo Eso es lo que más me gusta Del vehículo Internamente Y en el manejo Y estéticamente La verdad es que El diseño es A mi punto de vista Es el más bonito Del segmento O sea no No puedo decir Que los otros vehículos Son malos Pero la verdad es que Este se me hace El más atractivo visualmente El que mejor responde En cuanto a manejo Entonces En el tema de la tecnología Yo únicamente Le pondría Que el CarPlay Fuera de manera inalámbrica Por el rango de precios Y por fuera O ya pasando A los puntos negativos Algo que no me gusta Es definitivamente La delicadeza De los materiales internos Como el piano black Y la pintura Porque la pintura Es un tema Que se ve muy bien Pero la verdad es que También se raya Incluso cuando lo estás lavando Es como Ah ya le salió este rayón Apenas la la ve ayer Entonces Siento que es un tema Muy específico En cuanto a Mazda Únicamente Porque no he sabido De otros vehículos Que en cuanto a pintura Se rayen Este Tan rápido Entonces Son los únicos Puntos negativos Que no me gustan Este En general De la marca No de este vehículo Es en general Si La verdad es que Es lo único que Con lo que no estoy Conforme Si estoy de acuerdo contigo O sea Y justamente Eso es lo que está Atacando Mazda Que es el tema De el manejo Que sea de los vehículos Más divertidos En los segmentos Donde compiten Número dos El nivel de equipamiento Que las personas Se sientan Con ese confort Y lo que pueden necesitar En el día a día En sus vehículos Y este punto Y este punto Que puede ser ambivo Pero es el diseño La experiencia En el que te envuelve El vehículo Los materiales La misma calidad De rodamiento Y áreas de oportunidad O hasta el mismo Enfoque del vehículo Es que No está enfocado Para familias Es para personas Que normalmente Viajan solas O parejas Y el tema De la falta Tecnológica De asistentes Preventivos De accidentes Que ya encontramos En otros vehículos Y los posibles Elementos Que podrían ser delicados Y en ese punto Si coincides conmigo Creo que es una marca Si lo pusiéramos 50-50 Podría rebasar Un poco más El tema pasional Que el racional Pero Aunque El tema racional No esté al nivel Del pasional Es muy difícil Que las personas Que vayan a buscar Comprar un Mazda Se queden con alguna Sensación de insatisfacción Y yo creo que tú Como propietario De un Mazda Lo podrías compartir De forma personal Si es una compra Más pasional Que racional En mi caso Yo la adquirí Porque la verdad A mi Mazda Me gusta muchísimo La verdad es que Su diseño es El que Más me atrajo Visualmente Y viendo El costo Beneficio Siento que Pude haber optado Por otra opción Que me ofrecía Tal vez más En seguridad Pero la verdad es Que yo me fui Más por la Mazda Porque es la que Más me gusta Visualmente ¿Sabes? Tal vez no tiene El frenado autónomo De emergencia Pero la verdad es que Me gusta mucho La camioneta Me gusta mucho Cómo se ve Entonces Sí siento que fue Una compra más Pasional Que racional Entonces Sí es algo que Sí quisiera compartir Con el público Que deben de atender La necesidad Que uno como Consumidor Debe de tener O sea ¿Para qué quieres La camioneta? ¿Y en qué es Lo que te va a beneficiar En el día a día? Totalmente de acuerdo Pues Humberto Muchísimas gracias Por el tiempo Por presar tu camioneta Para compartir Este punto de vista A todas las personas Que nos están viendo Y también A todos los que están Del otro lado Si alguien quiere Participar en ese espacio Contando El punto de vista Sobre su auto Ya sea un vehículo nuevo El por qué lo compraron O ya sea un auto De segunda mano Contando Una opinión Con más tiempo De experiencia Este espacio Es de consumidores Para consumidores Déjenme por ahí Un mensaje En Instagram Me encuentran Como Dan Chavarría S Algo a ti Con lo que te gustaría Cerrar Extra Humberto Pues no La verdad Es que creo que Ya dije todo Simplemente es Si quieren optar Por un vehículo Independientemente Del segmento Siento que Deben de optar Por las necesidades Que uno tenga Claro que sí Y pues bueno Ya saben que yo soy Daniel Chavarría Y que nos vemos muy pronto Con el análisis De tu próximo vehículo Bye amigos